No debes pelear contra tu hermana. ¿La momia es tu hermana? Ya nadie puede parar esta pelea. Choquen los guantes, vayan a sus esquinas fuerte y que gane la mejor. Y el final dejará a todos con la boca abierta. Ay, no, bueno, o sea, hasta parece que estamos viendo un capítulo de mujeres asesinas. De lunes a viernes, un gancho al corazón. 7.40 de la mañana y 5.30 de la tarde. Solo por Telenovelas.